Hola buenas las novelas reproducidas a continuación no son de mi propiedad son de sus respectivos autores lo publico con el fin de entreterer sin más que comentar que comience. Capítulo 275 adelante, adelante. ¿Qué sentido tiene la calidad si la cantidad es útil? Es más, aunque el universo es vasto, el campo de batalla es tan grande, y a veces un número incontable de personas en el campo de batalla limitado puede no ser necesariamente una ventaja, por el contrario, puede ser una desventaja. 35 César se murmuró a sí mismo, después de unir fuerzas con muchas legiones de los ángeles para bloquear una ronda de ataques combinados desde el acorazado espacial de la legión Omnis y la estrella de batalla mecánica desde el frente, la legión de los ángeles de más de 20 millones era directamente como un cuchillo de acero. En serio, en la legión Omnica Adelar, adelante, no te detengas, solo adelante. Mientras daban órdenes, César y la Santa Caixa se convirtieron en cuchillos afilados a la cabeza de los más de 20 millones de la legión de los ángeles. Con su propio poder de combate que superaba el decimoctavo nivel, fue invencible hasta el final, liderando a los más de 20 millones de la legión de ángel, en el Omnis. 3 El alboroto en el ejército. Las afiladas cuchillas se balancean, las llamas ardían y los innumerables guerreros ómnicos se convirtieron en un trozo de chatarra fría en el universo frente a la hoja de la legión del ángel. Después de que el campamento militar de ángel volara, se convirtió en varias ruinas. Aunque el cuerpo Omnit tenía una gran ventaja en números, en el estrecho campo de batalla, enfrentándose al cuerpo de ángel que no se detuvo allí, las enormes cantidades de ventaja numérica eran difíciles de ejercer. Por el contrario, debido a que todas las fuerzas amigas estaban en todas las direcciones, una vez que algunos ataques poderosos fueron esquivados por los soldados ángel, bombardeaban sin piedad a las fuerzas amigas opuestas. De repente, la omnipotente legión que se perdió en sus propias manos no eran pocas. La legión ómnica oscura es como el océano de Wangyang, y los guerreros ángeles blancos son como un pequeño bote en el mar. En el mar, las tormentas continuaron, las olas fueron turbulentas y el barco blanco fue sumergido por la tormenta de vez en cuando, pero siempre en el momento siguiente, rompió la tormenta y apareció en el mar. El barco nunca se ha detenido, y ha estado avanzando a través del viento y la lluvia, pero el mar originalmente violento se ha calmado gradualmente. El sol está a punto de salir. Los millones de los mejores robots de combate en el Imperio Esquinet no son rival para los 6 millones de guerreros ángel del mismo nivel, y mucho menos más de 10 millones, lo que es suficiente para rivalizar con los mejores robots de combate de primer nivel del Imperio Esquinet, en sólo una ola de colisiones frontales. La mavoría de los millones de robots de combate superiores dejados por el Imperio Esquinet en el sistema del río Esquinet, fueron divididos por el cuerpo de ángel, quitando la fuente de energía de sus cuerpos. Pero la muerte de millones de los principales droides de batalla es sólo el comienzo. Los robots de batalla de alto nivel de 130 a 15 o nivel que son cercanos a 100 mil millones, así como los aterradores acorazados espaciales de sexto nivel y las estrellas de batalla mecánicas, son los enemigos más peligrosos de la Legión del Ángel. Después de todo, hay muchos de ellos. Sin embargo, no tiene sentido. Después de que los millones de robots de combate de alto nivel casi fueran asesinados y heridos, los casi 100 mil millones de robots de combate de alto nivel restantes de los niveles 13 a 15, a pesar de que el número era aterrador, ¿cómo podrían ser capaces de detener a los invencibles en una batalla cara a cara? ¿Más de 20 millones de cuerpos de ángeles? Y mientras no puedan detener la carga de la Legión del Ángel, los robots de combate de alto nivel del nivel 13 al 15 que están cerca de los 100 mil millones, simplemente dejarán que la Legión del Ángel se cargue por un tiempo más. En la situación en la que el poder de combate se aplasta, casi un cuchillo a la vez cualquiera que pueda ser un ángel sigue siendo poderoso, y es imposible que alguien se canse incluso si corta miles o incluso decenas de miles de cuchillos. Después de todo, también son ángeles con al menos poder de combate de nivel 13. Los Omniacos no se cansarán por esto, ¿cómo pueden estar cansados? La batalla continúa, pero la situación se ha aclarado gradualmente. Especialmente cuando el cuerpo de Ángel está luchando y cosechando mucha energía para César, y César está constantemente usando mucha energía recién cosechada para continuar convocando al alma del decimoquinto nivel llena de energía de los ángeles. Un robot de batalla de nivel superior de nivel 16 a 18 puede proporcionar al Palacio Celestial Santo alrededor de 100 a 10 millones de energía cósmica básica, y un robot de batalla de alto nivel de nivel 13 a 15 también puede proporcionar a César de 100,000 a 100,000 a 10 millones. Un millón de energía cósmica básica más o menos. Esto depende de su clasificación de combate y de sus reservas de costos de energía. En cuanto a esos aterradores acorazados espaciales y estrellas de batalla mecánicas, la energía que sus núcleos de energía pueden proporcionar para el Santo Palacio Celestial es aún mayor. Cero, para flores. Sin embargo, no todos los robots de batalla, acorazados espaciales y estrellas de batalla mecánicas, pueden permitir que César recoja con éxito sus reservas de energía restantes después de ser destrozado por la Legión del Ángel de César. Siempre hay algunos robots de batalla de respuesta rápida o acorazados espaciales y estrellas de batalla mecánicas que eligen autodetonar los núcleos de energía antes de ser destrozados por la Legión del Ángel. Definitivamente, este tipo de autodestrucción puede dañar seriamente a algunos guerreros ángeles que llegan demasiado tarde para protegerse de la pequeña probabilidad, y el mayor daño es la densa Legión Ómnica que la rodea. Además de poder luchar, y la Legión del Ángel es definitivamente más resistente que la Legión Ómnica. La batalla se volvió cada vez más intensa, y la interminable Legión Omnísnica no parecía ver la más mínima disminución, y las monstruosas olas negras todavía lo cubrían todo, pero el barco blanco que originalmente era sólo una mera hoja ha crecido continuamente en la tormenta, y parece que se ha convertido gradualmente en una gran cantidad de acorazados de acero. La batalla ha durado dos días y dos noches, y los restos dejados por la Legión Ómnica han cubierto todo el cielo estrellado del universo, convirtiendo todo el cielo estrellado en un cementerio de acero. En un día y una noche, la Legión del Ángel, que originalmente sólo tenía más de 20 millones, saltó a más de 40 millones. Un grupo de reencarnación de nivel 3 sólo puede reencarnar a mil Ángeles de Poder de 16 a 18 todos los días, pero cuando se reencarnan como Ángeles, 10-0-0-0 pueden reencarnarse. Con mil grupos de reencarnación de tercer orden funcionando al mismo tiempo, y la Puerta de la Trascendente puede agregar decenas de millones de guerreros Ángeles a César en un solo día. En dos días, la Legión del Ángel bajo el mando de César se había descentado a 40 millones. Definitivamente, el precio es que los más de 8 billones de energía cósmica básica que César finalmente recolectó durante la feroz batalla con la Legión Ómnica en los últimos dos días está básicamente agotado y entre las reservas de energía del alma del nivel 13 al 15, que están cerca de un billón, también se sabe que la energía del alma del 15 nivel ha consumido 200.000 millones. Sin embargo, todo vale la pena. César miró al cuerpo omníaco que ya había sido derrotado, y las comisuras de su boca se elevaron ligeramente. Cuchillo. Capítulo 276 Promociona la civilización de nivel 7 Un nuevo viaje es hora de empezar. Comienza la cosecha. El ejército de innumerables Ángeles se hizo pedazos y comenzó a atacar a la Legión Omniesca dispersa en forma de un pequeño equipo. Esas energías omnipotentes, César no quiere dejar ir eso fácilmente. Pero la energía en esos cuerpos omnipotentes es sólo una fracción, y el lugar con más energía son siempre las innumerables estrellas de energía dentro del territorio del Imperio Eskinet. Después de que el enorme ejército Omnisco, que finalmente se reunió en el sistema de Urano, fuera completamente derrotado por el Ejército de los Ángeles. La galaxia Eskinet de hoy se ha convertido una vez más en un tesoro indetendido. El ejército de Ángeles comenzó a barrer a través de la galaxia Eskinet, y cada minuto y segundo, Carl César capturó innumerables energías cósmicas básicas. 10.000 millones, 100.000 millones, 1 billón. Incluso 10 billones, o incluso 1 millón mil millones. El tiempo pasa rápidamente, y el maestro de Eskinet en la galaxia de las hormigas negras, todavía está llevando a las élites ómnicas a enredar con Ex y otros. Pronto el 10 de mayo, me enteré de que las tropas restantes en el campamento base fueron completamente derrotadas, e innumerables fábricas de energía y fábricas de maquinaria, fueron aniquiladas por el Ejército de Ángel de una sola vez. El señor de Eskinet tomó una decisión decisiva, y junto con un dios de alto nivel del sistema de dioses Oraca, que todavía estaba vagando cerca de la galaxia de la hormiga negra, atacó con todas sus fuerzas. Intención de capturar rápidamente la galaxia de la hormiga negra, saquear, robar la incontable energía y recursos de la galaxia de la osa negra, y reconstruir el imperio del Rey Celestial. Quien no cambiaría de casa. Pero, Ángel, el incontable ejército de Ángel destrozó directamente la fantasía final de Eskinet. Después de obtener la incontable energía cósmica base de la galaxia Eskinet, y una gran cantidad de energía del alma. En las innumerables piscinas de reencarnación en la galaxia de las hormigas negras, junio gran número de Power Ángels y Energy Ángels se reencarnan constantemente todos los días. En pocos días, no sólo el número de la legión del Ángel de César en el sistema Eskinet ha aumentado considerablemente. El número del ejército de Ángel que se quedó atrás en la galaxia de las hormigas negras también se disparó. Sin el suministro constante de energía y los principales minerales, Eskinet domina la legión Omnic de élite. Exi y los demás no le darían tiempo a Eskinetlor para desarrollar lentamente soldados violentos. La situación general ha terminado, y con la ayuda del maestro de Eskinet, para atacar la galaxia de las hormigas negras con todas sus fuerzas, el dios superior del sistema de dioses Oraka fue disparado por el propio Exi, y llevó a un gran número de fuerzas de 18 nivel Ángel directamente al reino de Dios. Decapitándolo por la fuerza, una vez más cosechando incontable energía del alma. El maestro de Eskinet sufrió grandes pérdidas de su propia legión Omnic de élite, y él mismo fue derrotado directamente por Yanbin. Sin la menor duda, no dudó en usar la mayoría de sus legiones Omnicas de élite restantes como Sebo, y luego escapó por la fuerza del estrangulamiento de la Legión de los Ángeles. Comienza, comienza tu propio vagabundeo cósmico sin fin. Con buena suerte, el señor Eskinet puede encontrar un sistema fluvial que no sea muy poderoso en el universo, y luego dejar que el imperio Eskinet se levante de nuevo lentamente. Mala suerte, el vacío sin fin podría tragarse al señor Eskinet, y a las pocas legiones Omnicas a su alrededor en cualquier momento. La civilización de sexto nivel sigue siendo incomparablemente, pequeña en el vasto universo. Eskinet domina la fuga, y la galaxia Eskinet está completamente ocupada por César. Aunque los Omnicos están desenfrenados en el sistema fluvial Eskinet, no queda mucha vida inteligente. Pero en un sistema fluvial tan grande, todavía hay innumerables planetas vivos adecuados para vivir la vida inteligente. Especialmente después de que César se uniera al desarrollo de la fertilidad del Sacro Imperio. La tasa de crecimiento de la población de la vida inteligente ordinaria es extremadamente aterradora. Como máximo 100 años, la población del Sacro Imperio puede aumentar al menos varias veces la enorme energía acumulada por el Imperio Eskinet durante incontables años se ha obtenido con éxito. Uno de los mayores problemas para comprobar y equilibrar el ejército de César Ángel se ha resuelto directamente. Los Asaltantes, Alborotadores, Alborotadores. Decenas de miles de piscinas de reencarnación de tercer orden se paran tranquilamente en la galaxia de las Santas Negras. Innumerable poder ángel y capaz ejército de ángel, también liderado por César y Santa Keisa, lanzaron un ataque final contra el sistema de Dios Oraca. Si la galaxia Eskinet es un mundo omnipotente, contiene innumerables energías cósmicas básicas. Entonces el Panteón de Oraca es el paraíso de los dioses. Cada planeta con un entorno adecuado tiene una gran cantidad de vida inteligente y, al mismo tiempo, innumerables dioses, dentro del sistema de dioses Oraca, están difundiendo su propia brillantez. Pero ahora, ha llegado el crepúsculo de los dioses. La poderosa legión del ángel barrió el Panteón de Oraca. Ya sea el dios inferior, el dios medio o el dios superior. No importa cuántos santos y peticionarios acechan en el reino de los dioses. Frente a la fuerza absoluta, el reino de Dios se derrumbó, los dioses cayeron y, al mismo tiempo, la energía del alma acumulada por los dioses en el reino de Dios durante incontables años, también fue llevada a la bolsa por el César. Al ver que la situación no era correcta, el rey de los cielos decidió huir. Sin embargo, a excepción de uno de los dioses superiores de los dioses Oraca que huyó directamente, los ocho dioses restantes eligieron quedarse en los dioses Oraca, y tuvieron una batalla desesperada con César. Reconstruir el Imperio Esquinet solo requiere mucha materia y energía. Solo tienes que encontrar un sistema fluvial estéril y reconstruir lentamente el Imperio Esquinet. Pero el establecimiento de cualquier sistema de dioses de alto nivel no es tan simple. Para los protos, los creyentes son la piedra angular de su fuerza y la fuente de su poder divino. Si renuncias a los innumerables creyentes en el sistema del río Oraca, incluso si huyes al resto del sistema fluvial, si quieres acumular a los innumerables creyentes acérrimos de hoy, sin duda tomará un tiempo incomparablemente largo. Lo más importante es encontrar un sistema fluvial débil lleno de vida inteligente en el vasto universo. Es tan difícil. Oraca y otros dioses de alto nivel que están acostumbrados a ser reyes y hegemonía por sí mismos, nunca pensaron en convertirse en dioses de otra persona bajo la apariencia de otros. El reino de los dioses superiores es extremadamente fuerte. Especialmente después de que los ocho dioses superiores unieran directamente sus respectivos reinos. Inumerables santos y peticionarios son casi inmortales en el reino de Dios, y hay una corriente interminable. Incluso repelió tenazmente el ataque del ejército de Ángel varias veces. Definitivamente, esto también se debe a que César no quiere atacar. Atacar con todas sus fuerzas, la pérdida es demasiado grande. Si César se lanza desesperadamente, matará y herdará a millones de ángeles. No importa lo fuerte que sea el reino de los ocho grandes dioses, ya ha sido completamente conquistado. César no tiene prisa. Inumerables energías cósmicas fundamentales absorbidas desde dentro del imperio Esquimet continúan añadiendose a la legión de los ángeles de César. Después de capturar la mayor parte del sistema del río Oraca, la incontable energía del alma cosechada también está haciendo que el ejército de los ángeles bajo el mando de César continúe creciendo. Tres meses después. César, que ha reunido cientos de millones de legiones de ángeles, Exiliang Bin 2, 2, que vino directamente, y Caixa y otros que han superado el decimoctavo nivel, los ángeles del nivel del rey están haciendo todo lo mejor. Con una fuerza sin igual. Destruye todos los reinos de los ocho grandes dioses. Los dioses caen y los santos están enterrados juntos. Inumerables peticionarios y santos en el reino de Dios se transformaron directamente en energía pura del alma, que fue absorbida directamente por el César. La última deficiencia que restringe el rápido desarrollo del imperio César también se ha complementado directamente. Soldados violentos, soldados violentos, desarrollo o desarrollo. Ya no es difícil para el Sacro Imperio avanzar a una civilización de alto nivel. A continuación, los oponentes del Sacro Imperio serán esas supercivilizaciones. Cuando el Sacro Imperio fue finalmente ascendido al séptimo nivel de civilización, César miró hacia el vacío y miró los innumerables sistemas de ríos en el universo, y despertando un gran orgullo. Sobre el desarrollo y el crecimiento. El Imperio Sagrado tiene innumerables temores. En el vasto universo, y nada puede detener al ejército de Ángeles de César. Fin del libro. Esta novela la estás escuchando en Félix Novel, si la escuchas en otro canal es porque lo descargaron y subieron sin ningún esfuerzo. Si te interesa terminar de escuchar la novela por completo, te dejo el link de Patreon en la descripción en donde ya está subida por completo.